Hola, bienvenidos una vez más a otro nuevo video. ¿A quién se le antoja un pescado así en hoja de plátano? Miren, esta es la hoja de plátano. Así lo cocinamos. Quedó delicioso. Aquí están las ricas tortillitas. Aquí está un poquito de frijolitos. Que los frijoles no tienen que faltar nunca en nuestra mesa. Gracias a Dios por los alimentos que Dios nos regala cada día. Y miren, así quedó el delicioso pescadito. Ahí lo acompañaremos con limoncito, una ensalada y listo. Gracias por ver mis videos. Si te gustó el video, suscríbete. Déjame un comentario. Y hasta la próxima. Bye.